Cumbia Dragonera Llegaron las pibas También un par de tiras Llegaron las pibas Quitaron los vinos Vamos de gira que Levanten la mano No importa si mañana Levanten la mano No importa si mañana Cuidado los vinos arriba Y el que no hace palmas Se va de la casa sin tomar nada Levanten la mano No importa si mañana No importa si mañana Levanten la mano Y en la cuenta de tres Un, dos, tres, saltando otra vez ¡Oh! ¡Eh! ¡Fina Argentina! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Tame la manita y mira arriba, arriba! ¡Eh! La mano, la mano, la mano, la mano, la mano La mano, la mano, la mano, la mano Un, dos, tres, saltando otra vez ¡Cuidado! ¡Nena, nena! Y el grito de la soltería Y se hizo era Y yo me enamoré de a poco Siento que me tienes loco Mami yo lo quiero todos los tres Oh, te llaman Y ahora tú, ya me enamoré de a poco Siento que me tienes loco Mami yo lo quiero todos los tres Mami yo lo quiero todos los tres Eres la mujer que adoró Mami yo lo quiero todos los tres Escucha Oh, un viabra un era de dar Uh, uh, uh Y 6 suena Ay mami te lo quiero toro Eres la mujer que adoro Mami yo lo quiero toro Escucha Ay mami te lo quiero toro Ponga la mano arriba Y 6 suena Un, dos, tres, uno Y el que no salta se va de la casa sin tomar nada ¡Ao! ¡Bien! ¡Ánimo, raza! ¡Dice! Y salgo de gira Con este vaso de vino Hoy grito por el olvido Una guitarra dijo que mi destino será Será tomar y tomar Ay, negro, quiero que briten conmigo Con este vaso de vino Sacarla de mi camino Una guitarra dijo que mi destino será Será tomar y tomar Las palmas arriba por ahí Por acá, por allá ¡Oh! Y el grito de la soltería Como te quiero Con el marito vino a ríe Y llorar y llorar No parece la solución Esta pena de amor Y un dulce del alcohol Con el marito tocando el cielo y llorar No parece la solución Esta pena de amor Y un dulce del alcohol Y una alivina Mi taragonera, nena Y un tarragonera, nena Remisero Ahí solo tengo Y en el barrio más borracho Yo me quisiera bajar Remisero Ahí solo tengo Y en el barrio más borracho Yo me quisiera bajar En el barrio más borracho Yo me quisiera bajar ¡Vay más arriba! ¡Alguien va a mi gente! ¡Vay! ¡Vay! ¡Voy! ¡Ay cual es, ay cual es! El barrio más borracho ¡Ay cual es, ay cual es! El barrio más borracho Yo me quiero bajar Yo quiero que sea muchas veras Que nunca me den la certeza Yo me quiero bajar Yo quiero que sea muchas veras Y que nunca falte La palma me quiera ¡Vay más arriba! ¡Vay más arriba! ¡Los manitos arriba! ¡Ay mi amor, raza! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡La mano, la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Un, dos, tres! ¡Sálzame otra vez! ¡Oh! 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 Vamos a hacer todos sus diapositivos. Rap! Estás por el lobo que no déjala sacar, pues todo lo que tome, no lo van a despachar. Rap! Está por el lobo que no ativa todo bien, y todos los patobicanos van a detestar. Y todos los que quieren juegan. Juegan la mano arriba. Oh! Sí! Sí! ¿Cómo pega? Pega, pega. Esta mezcla sí que pega. Y esta joda, no nos van a despachar Y te loco de la mano, pega, pega Esta me trae, pega, y esta joda No nos van a despachar, no nos van a despachar Con la manito tocando el cielo Un, dos, tres, soltando un, tres Y cuantas vueltas que tenes para decirle Toma tus cosas que te vaya bien Y no me tienes que explicar, dame la mochila que ayude a pagar Toma tus cosas y te cae acá Y esta noche me emborracho con amigos Y el grito de la soltería en casa Y voy perdido por la noche No me importa, me quiero amar Con la mano, con la mano, con la mano Y el grito de la soltería en casa Y no lloraré, quien te cree, por tu amor Y esta noche de alegría yo me despacho Y como dice que, que, que Y que te vaya bien Las manitos arriba Y no lloraré Y tu amor Y esta noche de alegría yo me despacho Y que te vaya bien Con la manito, la manito de un lado Para el otro, de un lado Para el otro, de un lado Para el otro, de un lado Sí, para el otro Y el grito del sur argentino Vibra el culto Cumbia, Buceradera Cumbia, Cumbia, Dragonera Para el clan de nena Ja 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 Uh 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 Gracias.